Y el Departamento de Arauca se quedó la Semana Santa sin autoridades civiles. La mayoría se fueron de descanso en la Semana Mayor y dejaron la ciudad a la intemperie. El Departamento de Arauca durante la Semana Santa quedó sin autoridades civiles. Desde el lunes santo se notó la ausencia de funcionarios públicos en las diferentes entidades del Estado. Muchas personas de esta región del país quedaron aterradas que durante tres días este departamento quedó sin autoridad civil, que son los que gobiernan al Departamento de Arauca. Es más, son electos por los votos del pueblo, más no por méritos propios. El pasado miércoles santo se presentó el secuestro del gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca en Serpa, José Leonardo Atalla, por un grupo al margen de la ley. Y en esta región del país no estaba ni el alcalde, ni el gobernador, ni los secretarios de gobiernos, departamental ni municipal, es más, ni la personera del municipio de Arauca, porque se encontraban de vacaciones de la Semana Mayor. El alcalde y el gobernador de Arauca deben de entender que ellos son electos por el pueblo, deben trabajar los cuatro años, que es su periodo constitucional, y no para sacar cualquier excusa, para irse de descanso con su familia. Claro está, ellos tienen derecho también, pero con un secuestro en Arauca y nadie da la cara, deja mucho que decir. Los funcionarios públicos deben de entender que cuando aceptan los cargos, es con el fin de trabajar, de sacar adelante a Arauca y sobre todo a la administración que ellos pertenecen, pero no sacar cualquier excusa para salir del municipio o del departamento, con los grandes problemas que se vivió durante la Semana Santa. Lo que preocupó a la comunidad araucana es que durante la Semana Santa, Arauca sin autoridades civiles. Es triste decirlo, pero es la realidad que se vivió durante los días sagrados. Gracias.